Ahora mismo el sector hotelero está innovando quizás en exceso. Están apareciendo muchísimas aplicaciones y se está buscando sobre todo el cross-selling y el upselling, intentar hacer venta cruzada con el cliente y mejorar la estancia del cliente. Cierto es que muchas de las startups que empiezan no han hecho un buen estudio de mercado y están cayendo, pero la innovación no sólo es crear empresas innovadoras, simplemente es coger lo que tienes en tu entorno y facilitar la estancia al cliente. Nos llaman innovadores porque dejamos a los clientes un carrito de bebés cuando vienen con sus bebés. Sólo hemos unido el hotel y el carrito. La cosa es tener la mente abierta a lo que nos demanda el cliente. En caso de hoteles, el cliente es el centro, entonces estamos pendientes constantemente de sus necesidades. Por ejemplo, para las mujeres tenemos plancha de pelo en las recepciones. No es nada innovador, pero es una necesidad que tienes que cubrir. La innovación si no cubre una necesidad no sirve para absolutamente nada, por lo cual lo más importante es estar escuchando constantemente al cliente qué necesidad tiene. La manida frase de que hay que escuchar al cliente nosotros la ponemos en práctica. Yo creo que es un evento muy importante porque une todas las patas de un sector turístico tan importante en el Producto Interior Bruto de España. No olvidemos que somos el 16% del Producto Interior Bruto y en la industria que más aporta al Producto Interior Bruto. Es muy importante el poderte sentar en una empresa de muebles, con una empresa de sillas, con una empresa de tostadoras, en todo un mismo recinto y sobre todo las charlas que se están dando que son todas muy productivas e interesantes.